¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez por aquí Jugando al Dead Space ¿Qué otra estáis? Pues nada, vamos a continuar con la parte 2 esta vez, ¿vale? Vamos allá Que cargue todo Vamos a ver Para dar partida Esta de aquí es Vamos a quitar Listo Vamos allá Vamos a ver qué tal lo íbamos hoy Nosotros nos dejamos la primera parte Esto es muy bien Como siempre el juego es buenísimo Vamos a ver Entonces, siento unos mosquitos ahí, tío Vale, ahora ¿Dónde había que ir? Vale, aquí Había que coger algo, me parece Ya está cogido No, ya está cogido No, ya está cogido No, mira lo que hay aquí No sé si hay algún otro contenedor A ver Creo que no Aquí, bueno, esto no necesito ahora Vale, por aquí no Por aquí No, por aquí Sí, me oí, ¿no? Sí, sí, oí Espeño que se oía Por secundario, vale Oa Esto era con qué Ya está Vamos a continuar Listo Cargada para el cortador de plasma Joder Joder No, no Joder Uf Vamos a tirar Uf Aquí hay otro ¿Hay otro por ahí? No A ver Abajo Creo que hay otro Otro bicho A ver Un segundo Voy a cambiar esta luz de aquí Porque se ve muy Ahora sí Vamos a ver Ay, no A ver Hay un bicho ahí A ver Se siente que hay un bicho ahí Debe estar abajo seguramente A ver Lo que hago Voy a estar ahí abajo Hay que bajar, hay que bajar Vale El bicho que suena es toquivazo No 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 ¡Gracias! ¡Wow! Ahí viene, ahí viene, ahí viene uno. Vale. Vale. Ah, y hay otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro bicho, tío, que me estaba siguiendo? ¿Era el mismo? Vale, aquí hay una... esto de aquí. ¿Qué? El otro creyente dentro de mí quiere convertirse en uno de ellos y el científico desea descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de esos necromorfos, nombre clínico con el que los bautizó Cain. Necesito ser testigo de esta infección. Quizá es el paciente de la cronia. Está moviendo un loco el tío. A ver. A ver. ¿Qué hay aquí? Vale. ¿Esto? Aquí, mira, aquí hay un contenido. A ver. Vale. Vale, pues no hay nada interesante. Bueno, solamente había más cosas. Vamos por fuera. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Aquí no hay nada. Vale, vamos a... Ya lo he visto todo, ¿no? Sí, ya lo he visto todo. Aquí ya esto de aquí... Parece que el clavo es crudinido. Lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? Vamos a ver. La gente se muere ahí abajo. Se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor. Terence. Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el cuarto? Aquí. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo. Bueno, vamos a guardar, vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Y vamos para adelante. A ver, nos encontramos aquí. A ver. ¡Wow! ¡Ayuda, por el amor de Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! Oye, ya lo mató. ¡Ese lo cargo! ¡Ese lo cargo! ¿Hay algo por recoger aquí? ¿Había algo, no? Sonó como que... Bueno, no pasó nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Uf! Yo estoy cargado. Tengo todo lleno, tío. ¡Ah! Eso no. El mapa, tío. Vamos a coger el mapa. Vamos a poder hacer el extra. ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí. Porque para mejor eso estoy lejos todavía. Ah, vale. Cogí a cinco. ¿Y esto? Vale. Por eso no hay nada. Aquí no puedo coger esto. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Ah, espera. ¡Joder! 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 Listo. ¡Joder! ¡Joder! Hay algo aquí. Son bebés. O sea, el bicho ese es... O sea, el bicharraco ese se forma Se forma cuando el bicho se une con bebés Joder Vamos a ver Estoy aquí Muy bien, el explosivo termita que has cogido te ayudará a pasar las barricadas Utiliza el detonador para hacerlo estallar Espero poder defender esta posición Hay algo grande moviéndose ahí fuera A ver Ok, aquí Ah, aquí había Espera, un segundo mapa Vale, aquí había una Vale, vamos a ir por aquí Por aquí, ¿no? Sí, vamos por aquí Carga, 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 carga Putos cabrones Ah Vamos a ir A ver ¿Qué es eso, no? A ver Almacén esto ¿Qué era, tío? Vale Vale Tengo 125.000 No, 12.000 tengo Voy a ponerme el traje nivel 2 Sí Sí Vamos allá Ahí está Ya está Ya está Vale Bien Chao Dos Qu Ed Dos A ver Vale, ¿dónde estaban las Las cargas, tío? O que ya las perdí Yo creo que ya las perdí, tío Ah, no, ahí están, ahí están Están en este cuartito Esa que están Yo pude cargar las armas Ahora no tengo que ir Vale, vamos por aquí Tenemos que volver por el mismo sitio Vale, hay algún cargador de... Está al otro lado, creo Estabilizador, vale, está ahí Aquí creo que está Aquí creo que está Creo No, no está aquí Está abajo Está abajo, claro Creo que está abajo Aquí ves Vale, listo Nos vamos Nos vamos A ver Vamos Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, por aquí Correr un poquito Vale, ¿dónde? ¿Dónde hay para grabar, tío? Para guardar Ah, vale En el camino En el camino Ahí Hombre Tanto se tarda en abrir Joder, había dado Pero no abrió Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muerto A ver, espera ¿Dónde está para guardar, tío? Ah, vale La siguiente ya ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Sí Harris duerme Harris duerme tras la ingesta de un fuerte sedante Parece literalmente incapaz de dormir sin ayuda química La mayoría de la gente sucumbe al agotamiento después de 50 horas de vigilia Aunque pretende permanecer despierto Pero Harris no Su explicación de los eventos de la colonia es también muy extraña Y apunta al mismo tipo de paranoia que hemos visto en todo el planeta Si no es culpable Ya que dos agentes de seguridad planetaria estaban Estaban A ver Estaban presentes cuando tomó como rena al doctor Chiarello y asesinó a la enfermera Evans Y no niega sus acciones Pero insiste En que no fue un crimen y no se siente culpable Es el clásico comportamiento sociópata Pero Harris no muestra más síntomas Es amable y efectuoso Capaz de empatizar y de expresar opiniones Sin embargo, si se le pregunta por el asesinato Se muestra retraído e intransigente Y muestra un comportamiento esquizoide Sufre también periodos de alucinaciones De nuevos similares a los experimentados por otros colonos Harris afirma que amenazó al doctor Porque tenía que poner fin a los sueños y a las caras Y que mataría de nuevo para devolvernos a la vida Aún no determina su significado Es un caso de lo más fascinante Ah, mira Estaban trastornados ya Mejor es no hay para guardar Ah, para guardar más adelante A ver Daño Vamos a ponerle uno a este Y otro a esto de aquí A ver A ver ¿Dónde comienza esto? Ah, pensé que habían dos nodos Joder Por nada Vale Vale Gracias No Vale ¿Con qué lo hago? ¿Con esto? Ah, vale. ¿Será con este? Ah, vale. Para acá. Aquí. Vale. Vale. listo no no creo que todavía hay algo por ahí creo que todavía hay algo por ahí a ver una pita ahora le miramos y aquí pero no encaja ahí ya está ahora sí ahora sí bueno vamos por aquí ah vale por aquí dónde está ahí estaba atrás joder joder tengo que curarme tío joder me han me han masacrado tío que no los vi dónde se guarda tío pues que estaba ahí pero no pasó nada ya está si está ahí el ruido para guardar esperábamos ir abajo un ratito dónde está dónde está hasta aquí joder joder la de impulso es un diagrama poder ay uff dónde está el rollo para guardar tío así que debe estar en otro lado debe estar en otro lado bueno no pasa nada vamos allá vamos allá este es un juegazo la verdad no pasa nada aquí está vamos a guardar vamos a guardar a ver aquí sí vamos a guardar vamos allá vale esto está me quedo sin oxígeno tío pero por aquí no hay nada vale 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 pues estamos en la zona de de gravedad a ver hay bichos por ahí por todos lados sí Listo. Estoy por aquí. Vamos a ver. Joder, ¿dónde está el bicho, tío? Joder, ¿dónde tengo que ir? A ver. A ver. Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir, tío? A ver. Apunta, ¿a dónde? Vale, pues. Vamos a apuntar ahí. No. A ver. Vale, a ver. Creo que, creo que ya sé. A ver. O es aquí por donde entré. Saliendo de zona de gravedad cero. No, no, por aquí entré, por aquí entré. No, no, aquí no. Aquí no. Saliendo de zona de vacío. Vale. Entrando en zona de gravedad cero. No, no, aquí no. Vamos a apuntar. Vale, esto rollo... A ver. ¿Dónde tengo que entrar, tío? Vale No, ¿qué estoy haciendo, tío? Vale, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer, tío? A ver Tengo que hacer aquí, macho, no me acuerdo, tío, hace años que lo posee A ver Ay, no puedo entrar A ver, vamos a hacer unas cosas Tengo que ponerme aquí, ¿no? A ver No Y el otro O sea, son estos No, no me acuerdo, tío A ver Es que no me acuerdo Lo que tenía que poner los bichos, los estos en el centro Los Los módulos de energía, estos Creo que hay una posición donde Podría verlo, pero Es que no me acuerdo Es que ahí no puedo entrar Es que no sé cómo hacer para llegar ahí Donde ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Me marca esto, pero Ah, no, esto, esto no No, es que esto ya estaba aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? No me acuerdo, tío Era esto, ¿no? Es que no me acuerdo Era una cosa es que no me acuerdo tío no me acuerdo lo que había que hacer aquí es que no me acuerdo tío no me acuerdo que había que hacer es que estoy dando vueltas es que no me acuerdo hace años que no lo he probado tío aquí había que hacer algo es que no me acuerdo tío no 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 que esto joder no me acuerdo tío no me acuerdo que había que hacer tío joder que me perdió con esto eh vamos a ver ahí vamos a ver ahí a ver aquí a ver si hay algo a ver si hay alguna información creo que no hay nada eh no hay nada aquí joder tío que no me acuerdo bueno chicos creo que lo voy a dejar aquí vale y y nada continuaremos en un siguiente vídeo de space de space hemos llegado a 50 minutos creo que es suficiente vale pues nada chicos a ver si la siguiente ya sé exactamente dónde tengo que ir aquí me estoy perdiendo un poquito vale una gracias por el vídeo y hasta otra gracias adiós 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 adiós